Hola a todos, soy Salomelvidea aquí en el canal y esta vez es una review de Halo Megaconstrux Espero les guste el video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así Muy bien, pues aquí tenemos un nuevo set de Megaconstrux Que realmente este set es de Megablogs porque salió hace más de... Pues cuatro años, más o menos, cinco años No es un set nuevo Y la verdad es un set que a mí me gusta mucho, que yo les quería enseñar para que ustedes igual lo puedan ver Y la verdad es uno de mis favoritos, tanto la figura y tanto lo que conforma todo esto Porque ahorita les voy a comentar, esa es la número dos de tres Porque era un set que podías armar varias cosas y la verdad a mí me gusta mucho Muy bien, y como pueden ver aquí tenemos a este personaje, a esta figura Les voy a mostrar un poco, el color que tiene es un color muy padre Muchas figuras de Halo, de Megaconstrux, Megablogs lo tienen Y la verdad brilla, como pueden ver es un color metálico, un verde metálico Pero como se pueden dar cuenta es un verde muy muy bonito, a mí me gusta mucho Las armas que traían eran translúcidas, eran de color café translúcido Se veía muy muy bonito, miren aquí tiene un detallito en la parte de acá, el visor es de color dorado Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver esto, esto es como pues una pequeña base con unas cápsulas ahí atrás Tenía unos detalles de color naranja Y pues era un set muy muy padre, es un set muy muy bonito como se ve Y pues no es tan grande, pero eso tenía algo adicional Porque con este tipo de sets tú podías armar otra cosa Muy bien, se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver Vamos a hacer un lado, no sé si ustedes se acuerdan Miren, aquí está, ese se llama UNSC Hard Deck Y pues la verdad está muy bonito, vamos a ver Les voy a mostrar Aquí está, ustedes podían armar este, este pues, esta nave La podían armar con dos sets más, este es el número 2 de 3 Y este era el personaje principal, era el que tú podías subir acá Era el personaje principal Hay otros sets, la verdad, está muy padre, les voy a mostrar, aquí está Aquí podemos ver, ese es el número 2 Aquí podemos ver el otro, el otro set que tú podías armar Y este es el tercero, ¿no? O sea, y con todos estos lo juntabas y podías hacer a este, a esta nave Muy bien, era algo padre, era algo bonito Y si ustedes juntaban todas las cajas podían armar esto así Se veía muy padre, aquí está el número 2 de 3 Y este es el set que hoy les traigo, la review Y la verdad es algo muy, muy bonito Que la verdad a mí me gusta mucho Que haya, que esto, pues, antes estaba en Mega Construx Ahora no lo he visto tanto Y pues nada más, espero que les haya gustado este video Próximamente les traeré otro set de estos Y pues nos vemos hasta la próxima Chao, bye Adiós